Bueno, vamos a empezar este programa con algunas noticias que han aparecido hoy en los diarios, en sus ediciones digitales. A ver si me lo pueden poner. El papá de Etel Pozo, dice este señor Don Nadie que ha aparecido buscando pantalla y sus cinco minutos de fama con el fin de esquilmarle dinero a su hija, a su hija biológica. Papá de Etel Pozo responde a Magali Medina, la reto a que me demuestre que yo les he llamado por teléfono es falso. A ver, en todos los periódicos ha salido esto que este señor dice que nos intenta desmentir después de lo que yo dijera anoche. Papá de Etel Pozo desmiente a Magali Medina, no he conversado con su producción, que demuestre lo contrario. A mí me encanta cuando me retan, me encanta, soy tan competitiva que me encanta cuando me retan, sobre todo estos hambrientos de cinco minutos de fama. Padre Etel Pozo desmiente a Magali, yo no he llamado a su programa, son inventos. Bueno, ¿qué se puede esperar de un tipo que ha aparecido de la nada, del que nadie tenía la menor idea que existía? Porque padre es un hombre que le queda demasiado grande, esa es mi opinión. Jorge Pozo no iba a haber pedido una entrevista a Magali, es falso. Yo esta noche le voy a demostrar que no es falso. Otra cosa es que no me ando jactando de las personas a las que nosotros rechazamos una entrevista, porque no me dio la gana de darle tribuna. Esa es una atribución que me tomo como directora de este programa. Y junto a mi producción tomamos ese tipo de decisiones porque queremos, porque podemos y porque no queremos que un hombre que nunca antes tuvo el valor de acercarse, de ser realmente un apoyo, un padre para una chica que ahora es conocida, cuya madre es famosa en el Perú y que ahora viene, estira la mano y quiere que le den dinero. Yo después le voy a demostrar con pruebas que acá no mentimos, no tenemos ninguna intención. Y además, dicho sea de paso, lo matonesco, insultante, chavacano y burdo de sus argumentos e insultos, se los voy a poner al aire. Toditos, para que todos se hagan una idea de por qué Etel de verdad ni siquiera quiere mirarlo. Hasta yo estaría avergonzada que un hombre como ese me llame hija.